De lunes a viernes a las 8 de la noche, estamos disfrutando la novela turca, Zenit. Y hoy vamos a tener la oportunidad de conocer un poquito más a su protagonista, Almira Hada. Veamos. Mejor deja de engañarme, Zenit. Acepta que te gusta Orhan y olvídalo ya. Hola, Telemundo. Yo sé que estamos pasando por momentos difíciles, pero agradezco mucho que sigan viendo Zenit. Y les mando mucho amor desde Turquía. Celine, dime por favor que es una broma. Vine corriendo desesperada todo el camino. Lo que más me gusta de Zenit es que no nació con suerte y ella tuvo que crecer sin una familia. Solo tenía a su abuela, pero siempre fue amable, inteligente y muy trabajadora. Eso es lo que más me gusta de Zenit, que no se rinde jamás. Así es. No es un cuento para niños, lo sé. Esto es real. Además de actuar, practicaba danza árabe y ahora tengo mi escuela. Y me encanta estar ahí para enseñar este arte. Espero que este mal momento termine pronto y espero que ustedes estén a salvo con su familia y que pronto hayan días mejores. Muchas gracias por estar en mi vida, Zenit. Gracias por todo el amor y espero que nos veamos pronto. ¡Gracias!